Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste y no la supiste amar, es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía